Música 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 cada uno de ustedes como siempre pues miren agradecido con Dios por darnos la oportunidad de estar nuevamente aquí en este maravilloso paisaje que ustedes pueden ver no ha amanecido muy bien todavía pero miren como se alcanza a ver todo esto de hermosura y para allá así es que bienvenidos una vez más amigos como siempre intentándolo he venido un día más en la mañana a ver si tengo suerte como ustedes han podido ver en mi vídeo anterior pues me fue muy mal pero así es la pesca a veces hay a veces no hay y siempre hay que intentarlo que al final siempre se encuentran así es que como siempre invitando a los amigos si es nuevo y pasan por aquí que se suscriban como les he dicho mi meta es llegar a los 3000 suscriptores este año sé que con la ayuda de Dios y con la ayuda de cada uno de ustedes sé que lo puedo lograr así es que quédense conmigo un día más muchas gracias por estar aquí nuevamente deseenme suerte vamos a cruzar los dedos pedirle a Dios que los ponga algún pececito en este maravilloso lugar y vamos a disfrutar la mañana amigos así es que bienvenidos una vez más quédense conmigo hasta el final de este vídeo para que vean cómo me fue y y y Gracias por ver el video 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 Vamos Stripes, háganse presente Bueno amigos, ya estamos llegando a la hora del café Vamos a esperar un ratito más y nos vamos a tomar café para ir a otro lugar a buscarlo Porque hoy lo voy a buscar un buen rato Hoy es día domingo Tengo tiempo para salir a buscarlo, vamos a ver a ver qué pasa Este es de 9 pulgadas Creo que del frío se muere Lo vamos a echar para el agua de nuevo Casi todo está igual, salen en un ratito y se desaparecen A prueba este, miren, lo vamos a poner aquí Para el lado del sol Miren, no sé para qué lado se mire mejor Espero lo puedan ver bien ahí, miren Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo a prueba a ver qué tal sale Con esta clase de señuelos yo he agarrado muchos stripes antes Pero ahorita estoy intentando con todo amigos, con todo, pero ningún señuelo me funciona ahorita Miren amigos Primera captura con el señuelo nuevo que trajimos, miren Un Flander como de 10 pulgadas Ahí está, ya dio el resultado Date un Flander Ya dio el resultado el señuelo nuevo amigos Está bonito Es flexible pero flexible Vamos a seguir Un Flander amigos Este está más pequeño Con el mismo señuelo, miren Que les mostré Así es que ando buscando los stripes y estoy agarrando Flander Va para el agua Lo que sí les digo es que este señuelo lo voy a utilizar otro año para la temporada de Flander Miren qué bonito es Esta cabecita me la regaló el señor de la tienda El jig Me lo regaló el y eso yo solo compré la colita esta Pero como que quedó bien Vamos a seguir a ver De Allenford para Sandywood Así es que nos vemos allá Y aquí agarré dos Flanders Venían unos Varios peces brincando por allá abajo Pero Todos le estuvieron tirando Bien retirados No se acercaron Así es que me voy Vamos a ir allá Eranmo me acaba de hablar que allá saltó un cardumen Ellos ya atraparon Pero bueno ellos no se sabe Si cuando yo llegue todavía están allí Vamos Ustedes lo verán Como me va Voy a grabar a este en que se vea Y ahí tienes Está enojado porque quedó el agarrón ¿Qué es el Stryker o si es Stryker? Él sacó uno bueno también ¿Él? Sí Está pequeño Como que puede estar mejor aquí a este lado Aquí está la abuela Aquí no se mira mucho Allá están enganchando Allá engancharon Allá engancharon Aquí está el de allá Aquí está el de allá Sí Ahí está el de allá Sí Ahí está el de allá Ahí está un poco baja No, está por el mismo bajar ¿Llenando está? Sí Llenando A las 7 y algo Creo que va a ser Si estuviera más para abajo Si se metió un poco más para abajo Yo poné este traje Ese le metió largo Se le fue creo Sí se le fue Ese lugar está bueno La locura de la pesca Miren cómo está esa tarea El bici Sí Aquí se puede tirar Un sol Ajá Aquí la tengo Espérate Con esta Tranquilo Tranquilo Con esta cañita No puedo Tengo que tener paciencia Porque Espérate Espérate Ahí está Ahí está Ahí está No se metan muy allá Porque se va mejor a estar Ahí está Ahí está Está grande Miren Agarra los delirios Miren Se trago toda la anguila Se trago toda la anguila Sálelo más arriba Tenga la caña Esto tiene que traerlo despacito La anguila amigos Aquí está esta belleza de Striven Miren Al fin lo logramos encontrar Estoy que vino Iván Ahí está grabando Ahí está grabando ¿No? Sí Miren amigos Estás viendo la captura De ahorita tarde Después de andarlos buscando Por un largo tiempo ¿Verdad? 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 Ahí está Ahí está amigos Una chulada de Striper Ahí que lo vamos a regresar al agua Porque este no lo vamos a llevar Ahí está Deme el Striper Por dejarte atrapar Aquí lo vamos a poner La ola viene para acá Oh 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 Ahí va miren Se fue Bueno amigos Ya tuve la primera captura Así que vamos a continuar Gracias a Dios Ahora sí Aquí anda mi hijo también conmigo Iván A ver si tiene suerte de poder enganchar uno Que ellos aquí andan amigos Van a seguir picando Primeramente Dios Aquí amigos De empezar con la anguila Es de traerla despacito Despacito Y ellos la atacan Así que vamos a continuar a mí A ver qué más Ay 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 Allí me lo tocó otra vez algo En la playa amigos Un día más Y pues Como pueden ver Las condiciones de la playa No son las mejores Pero bueno Eso no quiere decir Que no lo vayamos a intentar Como siempre en nombre de Dios Un día más A intentarlo A ver si podemos tener Alguna captura Como vieron el día de ayer Pues tuve Una captura Ya Me fue un poquito mejor Ahora ya ha regresado Vamos a ver a ver qué Qué pasa este día A veces ellos pican Que el agua es que hacía amigos A veces ellos pican Que el agua es que hacía amigos Bueno Cualquiera No No Pero No 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 Si No No La carnada que anda amigos Miren Un bunker bien gordo Que ha sacado la playa No lo pongo No lo tiro aquí así como está vivo Porque las olas están demasiado Fuertes y lo van a sacar rapidito para afuera No porque esto al ponerlo así Como está vivo ahí Se los aseguro que si la marea estuviera buena Seguro el striker que uno va a atrapar porque es lo que quieren comer Pura carnada viva Ya que lo vamos a regresar Ya que la ola lo va a volver a sacar Pero ya lo regresé Y se lo como un striker Y bueno amigos pues Lo he intentado bastante En este video no he tenido suerte aún todavía Lo que han visto en este video ha sido todo Como ustedes ya saben aquí en mi canal No les exagero Algunos videos siempre se los comparto Para que ustedes que Están interesados en venir a pescar Sepan Como está la situación aquí en la playa Peces han habido Últimamente pues los cardúmenes ya comenzaron a salir Yo la verdad pues no he tenido tiempo de llegar De llegar a tiempo cuando los cardúmenes están aquí Como pudieron ver dos veces he ido a los cardúmenes Ya cuando yo he llegado los peces ya se han ido Pues no tengo tiempo porque pues tengo que trabajar y a veces algo tarde Pero lo sigo intentando amigos Ahora es 30 de octubre De octubre Así es que es actualmente lo que les estoy grabando Así está la playa en estas condiciones Vine nuevamente ahora para tratar de ponerles alguna otra captura más Pero no pude porque ustedes saben Cómo están las condiciones de la playa Están bien malas Así que Les compartí el video para que ustedes sepan cómo está todo esto acá No pude tener más capturas Así que muchísimas gracias por verme acompañado en este video Y nada Ustedes que quieren venir aquí a esta playa amigos Que tienen tiempo en el día Vengan de las 9 en adelante Vengan en todas las entradas de la playa Que aquí anden checando donde andan los pájaros Que allí donde ande pescado Así es que Muchísimas gracias por verme acompañado en este video Bendiciones para cada uno Nos miramos pronto Y espero que sea con un nuevo video mucho mejor que este que les subí Saludos y bendiciones para todos